Bienvenido y bienvenida a Webflow Café, un espacio dedicado a todo lo relacionado con Webflow en español. En el episodio de hoy tenemos como invitados a Annalise Damián y Kevin Arleo, los cuales son parte del equipo de diseño de Edgar Allan. Junto a ellos y la comunidad hablaremos sobre los procesos de diseño de un proyecto web en Figma y su posterior desarrollo en Webflow. Webflow Café es un espacio creado por Edgar Allan. En Edgar Allan empoderamos a las empresas a crear grandes historias con sus clientes mediante la construcción de marcas, productos y sitios web a través de Webflow. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes entrar en nuestro sitio web www.edgaralan.com o seguirnos en Twitter en edgaralanco. Pues nada, el tema que vamos a hablar hoy es hablar un poco sobre los procesos de diseño de un proyecto web desde Figma, desde el diseño que hacemos en Figma y su posterior desarrollo en Webflow. Y hoy pues tenemos, íbamos a tener un tercer invitado, en este caso se nos ha caído, pero bueno, no pasa nada. Tenemos dos invitados especiales que son parte del equipo de la agencia, de Edgar Allan, que bueno, es Annalise y Kevin, que ambos pues son product designers dentro de la agencia. Y antes de empezar, pues que veo algunas caras nuevas. Bueno, decir que esto es un espacio de debate, que cualquiera puede dar su opinión. De hecho, bueno, nos encantaría que dierais vuestra opinión sobre este tema. Y nada, pues si no tenéis el micro abierto, podéis solicitarlo y os doy paso y nada. Y si incluso os queréis dar, os queréis presentar, pues también. Así que bueno, pues antes de empezar, Kevin y Annalise, para quien nos conozca, si os podéis presentar qué es lo que hacéis dentro de Edgar Allan y a qué os dedicáis. Sí, por supuesto. Bueno, dale Kevin. Arranco yo. Bueno, yo estoy trabajando en Edgar Allan hace ya creo que siete meses, más o menos. Previamente como mi background era de, digamos, lo que sería UI developer, más que estaba antes de que, antes de usar Webflow, digamos, usar HTML, CSS, digamos. Pero bueno, en la facu yo estudié diseño y obviamente empecé a trabajar de diseño. Y bueno, en Edgar Allan empecé haciendo más que nada diseño web. Y ahora, específicamente ahora, estoy trabajando para un cliente en un producto, digamos, en una aplicación mobile. Pero bueno, estuve haciendo un poquito de todo, digamos, diseño web, producto. Así que nada, eso es donde estoy ahora, digamos. Tengo conocimiento sobre Webflow, lo usé mucho en el proyecto freelance antes de trabajar en Edgar Allan. Así que nada, es un poquito el resumen. Perfecto. Y bueno, en tu caso, Annalise, también eres product designer dentro de Edgar Allan, ¿no? Sí, yo me he unido hace poco, hace casi dos meses a Edgar Allan. Pero de hecho tengo un background un poco curioso. Yo empecé siendo socióloga, que es mi carrera principal. Luego emigré al diseño porque me gustaba mucho la parte visual, las imágenes, cómo poder realizar sitios web, ¿no? Y me dedico al diseño ocho años. He trabajado con marcas como Coca-Cola, Subaru, Telefónica, haciendo toda la implementación de los productos a nivel visual, diseño, como también lo que es la arquitectura de la información, que es lo que nosotros como product hacemos, ¿no? Vemos desde el flujo, vemos el diseño y vemos el QA del trabajo que hemos realizado, ¿no? Entonces para ello también tengo conocimientos básicos de HTML, de desarrollo, que nos permiten a nosotros desarrollar sitios web. Y ahora en Edgar Allan pues estoy viendo un proyecto de una cadena hotelera donde evidentemente podemos aplicar todos estos conocimientos, ¿no? Genial. Bueno, pues voy a hacer una presentación rápida de mí porque, bueno, hay algunas caras nuevas. Yo también soy parte del equipo de Edgar Allan. Estoy en el departamento de desarrollo. En este caso soy Webflow Developer y aparte de eso pues llevo la comunidad junto a Florencia, que hoy no está, pero bueno, se une la próxima semana. Y, bueno, pues vamos a... Lo primero que quería comentar es el hecho de que por qué en la agencia, en este caso, se trabaja con Figma y no con otras herramientas que, bueno, hay otros diseñadores que utilizan Sketch o Adobe XD, diferentes herramientas. Y también para quien, si podéis explicar un poco para quien no conozca Figma o esté empezando, qué es exactamente Figma, qué es la herramienta exactamente. Antes de seguir con el episodio, quería comentarte que ya tenemos disponible el canal de Slack de Webflow Café, un canal donde podrás conocer a otros miembros de la comunidad, aclarar dudas sobre Webflow o enterarte de todos los eventos de la comunidad, y todo en español. Así que si quieres unirte al canal, solo tienes que acceder a nuestra landing page, que la podrás encontrar en la descripción de este podcast, tanto en Spotify como en YouTube, y acceder al link de nuestra comunidad. Y ahora sí, sigamos con el episodio. Ok. Bueno, explico yo más o menos. Figma, básicamente, empezó a ser como, digamos, como Sketch, digamos, una aplicación más que nada enfocada en lo que es UI, UX, digamos, en sitios web, aplicaciones, que, bueno, no en principio hace mucho tiempo se usaba Photoshop, pero es más que nada para editar imágenes, entonces, a partir de toda la revolución de los sitios web y las aplicaciones, se generó, digamos, este tipo de plataformas específicas para diseño web o productos. ¿Cuál es la diferencia, quizás, con Sketch? Yo en el pasado usaba Sketch, la verdad que hace mucho que no lo uso, no puedo saber en qué situación está ahora, pero por lo menos cuando empecé a usar Figma fue más que nada por el tema de la colaboración, que se puede varias personas trabajar al mismo tiempo, y también para trabajar con el cliente está muy bueno porque podés recibir feedback del cliente, digamos, dentro del archivo de Figma. Entonces, yo diría que así, a rasgos generales, como está muy bueno, es el tema de la colaboración en Figma. No sé si Annalis quiere sumar algo sobre eso, si más o menos explique bien, no sé. Sí, totalmente, como mencionas, Kevin, es una herramienta totalmente colaborativa, ¿no? Y para las personas que hemos usado Adobe desde hace mucho tiempo, migrar del Photoshop al Figma, y habiendo usado programas como Sketch, entre otros, es mucho más fácil porque la herramienta corre más rápido, es altamente colaborativa, podemos trabajar con los compañeros de la agencia, como también con los clientes, podemos hacer workshops con esta nueva modalidad que tenemos con el Figma. Y aparte también creo que en esta pandemia obligó a la mayoría de los diseñadores que no conocían Figma a usarlo, porque es una herramienta que te permite estar en contacto con todos en la cual podemos ver el proceso todos como equipo y podemos agitizar el flujo de trabajo, ¿no? Sí, también, bueno, yo no soy experto en Figma, pero también he escuchado que hay plugins, ¿no?, que facilitan también todo el desarrollo, existen muchas formas de añadir esos, sí, esos plugins o add-ons que puedes añadir a Figma, ¿no?, para potenciarlo, ¿no? ¿Trabajáis con alguno de ellos o alguno que podáis recomendar en este caso? Totalmente, creo que Contrast es uno de ellos, que nos permite trabajar de manera correcta, ¿no? Nosotros como diseñadores a veces tenemos problemas de color y entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los plugins que son para colocar imágenes dentro de los prototipos, ¿no? Y otra cosa fabulosa que tiene Figma también es el tema del hecho de poder realizar prototipos en los cuales podamos enviarlos a los clientes y ellos pueden añadir comentarios. Entonces, creo que tiene muchas o muchos features que hacen que la herramienta sea muy potente. Genial. ¿Hay alguien aquí que esté trabajando con Figma o en este caso trabaje con otra herramienta que quiera dar su opinión sobre ella? Bueno, para los que habéis entrado más tarde podéis solicitar directamente, clicáis abajo en el botoncito por si queréis hablar, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir y si tenéis alguna pregunta pues me interrumpéis igualmente. En el proceso de diseño dentro de Edgar Allan, bueno, nosotros enfocamos mucho sobre todo al contenido. Digamos que empezamos, cuando empezamos un proyecto, digamos, desde cero, se empieza desde el contenido. En vuestro caso, Kevin y Annalise, ¿cómo pasáis, digamos, o traspasáis ese contenido, ¿no? A algo visual. ¿Cuál es el proceso que se lleva desde el diseño, desde el contenido al diseño? Bueno, yo diría que en Edgar Allan lo que hacemos es, digamos, vemos el contenido como la base de lo que es un sitio web. Yo personalmente también lo veo así. Digamos, creo que, digamos, no hay diseño sin contenido. Digamos, sería, creo que diseñar sin contenido es muy difícil, o diría casi imposible. Entonces, creo que el contenido es lo primero. Y partiendo de un contenido bien definido, es mucho más fácil pasar al diseño, digamos, no es simplemente, digamos, estar probando estilos porque sí, que tampoco está mal. Pero, si uno tiene el contenido bien definido, puede, digamos, pasar lo que es la UX, digamos. Nuestro proceso sería primero contenido, quizás luego UX, a veces las dos cosas al mismo tiempo. Pero, la idea es una vez que está más o menos, digamos, nosotros le llamamos story, storytelling a lo que es el contenido. Y una vez que está la historia del cliente, a partir de ahí se puede empezar a organizar la información, con la arquitectura de la información, digamos, cuáles son las páginas que se van a diseñar. Y a partir de ahí se pasa al diseño, digamos. Digamos que te da un contexto, ¿no? Que al final el contenido te da el contexto, pues, para empezar a pasar a las diferentes fases, ¿no? Claro. No es, digamos, necesario que esté cada palabra escrita o pensada, pero si no como una idea general de, digamos, qué va a tener cada página, qué secciones. Digamos que es como, yo creo que contenido, UX, también como diseño, no es que es, digamos, solo lineal, si bien se tiene, como se me cortó. Sí, se cortó un poco. Ah, perdón, me apareció. No, no, lo que decía, que si bien es lineal el proceso, también como que durante ese proceso como todas las disciplinas se van interconectando, digamos, entonces a veces quizás empieza por contenido, pero después ya cuando se está diseñando, el diseño como que retroalimenta el contenido, entonces, bueno, está el diseño hecho, entonces necesitamos, no sé, un contenido específico para un botón, para, no sé, lo que sea. Entonces es como que, y también UX, quizás, UX dice, bueno, esta va a ser la estructura del sitio, entonces necesitamos que contenido piense algo específico para esta sección. Digamos que, si bien se trata de mantener una estructura, creo que todas las disciplinas como que se interconectan, digamos. ¿Te importa a ti algo, Annalis? ¿Tú también exactamente llevas todo el proceso como Kevin o hacéis, digamos, cosas diferentes dependiendo del proyecto? Es básicamente lo mismo y como menciona Kevin, hay algo fantástico que sucede en Edgar Allan que es darle mucho peso a las historias, ¿no? Al final de cuentas, nosotros como diseñadores o como desarrolladores, hacemos un producto para transmitir información a los consumidores, a los usuarios, ¿no? Entonces, nosotros partimos desde el contenido para llevarlo a cabo ya sea en el arquetipo, en UX, y luego lo pasamos a diseñar y a implementar, ¿no? Pero esta estrategia de tener un contenido muy fuerte, muy potente, que enganche con los usuarios o con los clientes, creo que es parte del proceso, ¿no? Si bien es cierto que somos diseñadores, que tenemos apertura del Webflow a diferentes herramientas que nos permiten desarrollar un sitio web, como mencionaba Kevin, ¿no? Todas las áreas deberían estar interconectadas para que el producto sea muy bueno. Sí, total, total. Al final, la parte también de branding, ¿no? Hay proyectos que se hacen también, pues, una marca, ¿no? Desde el principio. ¿Eso también parte en base al contenido o eso lleva un proceso diferente en este caso? Bueno, creo que eso ya depende de las marcas. Si es que vamos a construir una marca desde cero con el cliente, pues, estamos involucrados en el proceso. Pero recordemos que cuando trabajamos con clientes que ya vienen con su marca posicionada, entonces nosotros nos adaptamos al estilo de la marca, a brand guidelines, ¿no? Entonces, tendría que ser distinto para ambos casos. Perfecto. Pues, a nivel de cuando empezáis, ¿no? El tema del diseño. Bueno, digamos, para que el equipo o todo el equipo de diseño de productos entienda, ¿lleváis alguno o creáis algunos estándares? ¿Utilizan algún style guide o algún template que sigáis para desarrollar un proyecto, en este caso? Yo creo que, por lo menos a mí personalmente, cuando diseño, si bien está bueno tener como guías, a veces, y lo hemos hecho como experimento muchas veces en Edgar Allan, es antes de, digamos, de pasar a la consistencia y eso, a veces quizás exploramos cosas, diseños, así estilos, pero siempre hay un momento que hay que bajar todo eso, digamos, al mundo real, digamos, y ahí es cuando empezamos, sí. Digamos, creo que no es, digamos, como un súper, o sea, que desde el principio ya tenés que empezar a crear, tipo, tipo súper rígido un style guide desde el comienzo, pero sí en algún punto hay que hacerlo, digamos, para que todos los miembros del equipo, digamos, estén alineados, pero creo que está ese espacio al principio quizás para jugar un poco, pero sí es necesario en algún momento empezar a hacerlo. Total, total. Además una, bueno, yo vengo desde la parte de desarrollo, ¿no? Algo que yo creo que ha agilizado bastante el hecho del traspaso de diseño desde Figma a Webflow, en este caso, es el uso de Knockout, que, bueno, para quien no lo conozca, es un framework que hemos creado que te permite, pues, pasar, digamos, proyectos desde Figma a Webflow de forma mucho más fácil, ¿no? En este caso, en la parte de diseño, si podéis explicar en qué consiste Knockout, es decir, es un style guide o es algo más, si nos lo podéis explicar un poquito. Sí, es un framework muy compatible con Webflow y nos ayuda un montón a nosotros los diseñadores quienes usamos, bueno, 14 columnas con dos de margen, ¿no? Entonces, de hecho, nos ayuda mucho a cómo estructuramos el diseño y aparte que tienen los naming súper estructurados, ¿no? Entonces, deberían darle un ojo a ese framework que está muy bien diseñado y que nos ayuda a nosotros a estructurar los diseños de manera adecuada, ¿no? Porque, de hecho, encontramos muchos frameworks en la web o diferentes templates o plantillas o grillas, pero siempre es bueno encontrar uno que se acomode al estilo correcto de a donde uno quiere apuntar, que en ese caso es Webflow, ¿no? Yo una cosa, desde la perspectiva del equipo de desarrollo, algo que le veo a Knockout es el hecho de, bueno, pues, tiene un style guide, ¿no? Pero, además, porque todos los componentes, cuando se añaden, pues, es como si tuvieran las clases añadidas. Entonces, tú ya, para ti es muchísimo más fácil, pues, directamente orientar, oye, pues, este elemento lleva la clase tal, el texto tal. Y, bueno, pues, yo creo que te facilita muchísimo el hecho de desarrollar, ¿no? Yo creo que es algo diferente. Si eres diseñador, corregirme si es así, Análisis y Kevin, digamos que es algo diferente, lo que habías comentado, ¿no? Que son 14 columnas, pero en base a, como si, serían 100 píxeles en cada columna. Serían 1.400 en vez de 1.440, que es lo que normalmente se trabaja en diseño, ¿no? En Figma, ¿no es así? Totalmente. O sea, nosotros como diseñadores y ustedes también que están metidos en el mundo de desarrollo, sabemos que hay diferentes grillas, ¿no? A veces algunas personas, o según el proyecto, usan 1.366, otros 1.440. Creo que el framework en Knockout ha desarrollado un intermedio que es 1.400, que se adapta muy bien, influye bastante bien. Entonces, es bueno encontrar un framework que se acomode mucho al objetivo que se tiene al momento de desarrollar la página, ¿no? Porque podemos encontrar grillas de 24, de 12, de 14, ¿no? Pero siempre es bueno, cuando uno desarrolla un producto, considerar la mejor grilla o el mejor framework. Pues, me gustaría pasar un poco, una vez que, bueno, ese diseño, digamos, ya se ha hecho, digamos, el diseño estático, mejor dicho. Trabajáis cuando son proyectos que tienen animaciones o flujos de usuarios. ¿Cómo hacéis esos prototipados? ¿Lo hacéis en Figma o se hacen de otra manera? Para que después, bueno, pues, el cliente lo testé y del ok, ¿no? A lo que es final. Sí. Yo en mi caso, en los proyectos que estoy haciendo, me gusta mucho hacer los prototipos en Figma. O sea, en general me gusta como, digamos, hacer todo... Si puede ser en el mismo lugar, está buenísimo. Por ejemplo, otra cosa que me acordaba de Figma es que yo antes, digamos, cuando trabajaba en equipo tenía que, digamos, los diseños para tener, digamos, un versionado como si fuera... Como si fuera Git o GitHub para tener las versiones de los diseños, tenía que usar, quizás, diferentes plataformas. Y ahora Figma tiene todo en uno. Vos podés volver a una versión anterior y tener todo en el mismo lugar. Y me pasa lo mismo con el prototipo, que podrás tener versiones, poder armar el prototipo en el mismo lugar, todo en la misma herramienta, me parece súper. Sí, eso es una ventaja. Bueno, también Webflow lo tiene, el tema de los backups, de poder volver atrás, ver si hay algún cambio, ¿no? Que se ha roto algo o saber cómo lo habías hecho anteriormente en vez de estar, no sé, duplicando el proyecto, ¿no? Y por si haces algún cambio después se te olvida. Está genial que tenga eso también Figma. ¿Hay alguien de aquí que quiera dar su opinión o quiera presentarse o algo? Podéis solicitar directamente el hablar, si no lo tenéis ya activado. Nicolás está ahí de hablante, no sé si quiere decir algo. Sí, sí, sí. Hola a todos y gracias por este espacio. Yo quería decirle que ese es un tema muy interesante, porque personalmente desde ese año propio decidí hacer esto en específico. O sea, yo soy un Webflow developer y me mandan el diseño y yo lo convierto en Figma, en Webflow. Así que esto es, quiero saber qué piensan sobre, por ejemplo, el Pixel Perfect, que muchos dicen, si ustedes lo hacen. Y también si utilizan, por ejemplo, el plugin de Figma que se llama Hand Over, que me parece interesante para convertir la dimensión de Figma en REM para después utilizarlo en Webflow. Así que quería saber esto. Yo creo que no la usé nunca el plugin, no sé vos, Ananis. Conozco lo que es la medida REM, sí, pero no... Sí. El plugin exactamente directamente, yo tampoco no he trabajado, pero sí convertir Sketch para pasar a Webflow, que también son plugins adicionales. Pero eso que mencionas acerca del Pixel Perfect varía mucho también del perfil del diseñador, ¿no? En mi caso, por ejemplo, si bien es cierto que el mundo ideal sería ir con el Pixel Perfect, creo que hay que tratar de movernos un poco en qué es lo que otorgaría más valor al proyecto, ¿no? Entonces, lo que conversábamos también anteriormente es que, como en este caso tú, Nicolás, que eres desarrollador y es la importancia de la comunicación a nivel de diseño y desarrollo para poder llevar un proyecto adecuado, ¿no? Como tú mencionas, ellos te mandan los archivos del Figma, ¿no? Y qué importante es en este proceso tener una documentación adecuada que a ti te permita hacer el trabajo de la mejor manera, ¿no? Dentro de este proceso de diseño y desarrollo. En Webflow, haciendo colación de Nicolás, de eso de lo que comentas en Pixel Perfect, cuando trabajamos con Knockout, al ser exactamente, digamos, las mismas clases y todo, es exactamente el mismo diseño que vemos en Figma, lo traspasamos a Webflow. Y el hecho de que este framework lo que permite es que, independientemente del viewport, independientemente del tamaño de la pantalla, digamos que todos los elementos van a escalar. Por eso el hecho de trabajar con 14 grillas y no trabajar con 12, lo que estábamos hablando antes. Entonces, sí, en Webflow, no sé en el tema de diseño, pero cuando traspasamos ese diseño de lo que es Figma Webflow, exactamente lo que vemos en el diseño. Yo, por ejemplo, en esto que dice Nicolás, también me parece muy interesante, porque si no me equivoco, los diseñadores pueden decir, no existe un software que puedas trabajar con REM todavía. Entonces, hay varias opciones. La verdad que no sé cuál es la mejor. Entonces, la primera es, sobre todo, claro, no es lo mismo trabajar con agencia que como freelance, pero la primera es pedir un style guide, que tienes todos los headings, etcétera, que se lo pongan en pixel con la equivalencia en REM. Otra es, yo he utilizado a veces una hoja de cálculo que ya tengo y me transfiero todos los valores. Otra es lo que hace la gente que lo hace todo en pixels y, por ejemplo, usa la herramienta, la extensión de FinSuite y hay un release que han hecho que te puede migrar todo de pixel a REM. Y otra es, al meter los valores, lo divides entre 16 REM y ya vas convirtiendo automáticamente sin preocuparte de hacer divisiones, etcétera. Pero estoy seguro que hay más opciones todavía. Sí, hay un pequeño truco, ¿no? Yo cuando trabajo con REM, que de hecho vamos a, estamos trabajando en la versión 2 para pasarlo a REM, Knockout, lo puedes hacer, Nicola, aplicando en lo que es el tag de HTML, le das un font size de 62,5%. Eso quiere decir que tú traspasas exactamente en la misma unidad que tienes en pixels, la traspasas a REM. Es decir, si, por ejemplo, tienes un elemento o un padding o un margin, lo que sea, de 16 píxeles, lo que haces es poner 1,6 REM. Entonces lo traspasas. O en este caso también lo puedes hacer a 6,25%, que eso es lo que es exactamente lo mismo. Es decir, 16 píxeles, 16 REM. Es la forma, yo creo que es más fácil, en vez de tener o hacer divisiones y que te dan resultados muy largos o hacer cada, o sea, uno a uno, lo puedes poner en la etiqueta HTML, pones eso, el font size de 62,5%, creo que es exactamente, no lo recuerdo bien, y ya te traspasas, ya puedes trabajar con REM en Webflow en este caso. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Son seguramente interesantes porque el punto es que vi diferentes maneras, de hacer esta conversión de Figma a Webflow. Porque en Figma, ¿qué pasa? Que cuando tú, por ejemplo, tienes, no sé, una distancia de 16 o 15 píxeles, no es píxel, sí, son píxeles, para convertirlo en REM para Webflow, algunos hacen, por ejemplo, 16, lo dividen por la, ¿cómo se dice? Por el width, la width del, el ancho de la ventana que está en el Figma y después lo multiplican por 100, esto es lo que he visto, lo hace el, ¿cómo se llama? Timothy Rick en Trick en YouTube, ¿no? Así que esto también me gustó como le hace la conversión. Y después encontré este plugin que también creo que hace lo mismo. Así que al final esto te lo convierte. Pero sí, esto me gusta y me interesa también el framework que ustedes han hecho, ¿no? De Knockout. Pero el problema creo que es que el cliente tiene que darte el Figma con las clases de Knockout, ¿o me equivoco? Perdón, ¿puedes repetir? El Figma con las clases de Knockout. Sí, o sea, desde Figma las clases están ya aplicadas en Knockout que son exactamente las mismas que en Webflow. Pero yo creo que sería más eficiente en vez de aplicar los REM dentro de Figma hacerlo directamente en Webflow con lo que te he dicho. O hacer la conversión lo que ha dicho Fernando utilizar la extensión de FinSuite o hacer la conversión como te he dicho en la etiqueta HTML que es mucho más fácil que hacerla todo en Figma y traspasarlo después porque para el diseñador va a ser mucho más complejo hacerlo así pienso yo. No, no, si esto lo decía utilizo todo FinSuite para convertirlo y todo pero quería encontrar la fórmula. Después tenía otra pregunta no sé si puedo es ¿qué piensan ustedes sobre el hecho de que algunos diseñadores lo hacen directamente el diseño no en Figma pero lo hacen directamente en Webflow? He visto que muchos hacen así o sea directamente en Webflow. Bueno, yo creo que eso ya depende. Adelante, adelante. No, dale, dale, dale. Ah, bueno. No, yo lo que iba a decir que creo que la respuesta como muchas veces es, pero o sea yo me inclinaría mucho más a hacer el diseño en Figma ahora digo por qué pero por ejemplo yo creo que si uno como decía antes si uno quiere explorar con digamos jugar un poco con el diseño y explorar variantes y y diferentes opciones y yo creo que Webflow ya es cuando uno ya tiene más una idea súper clara de lo que va a ser si bien es súper fácil de usar y lo usé mucho tiempo pero yo particularmente en mi caso me gusta ir a Webflow con ya todo definido pero bueno sé que puede haber ciertos casos que que haya que quizás entregar el proyecto rápido y también me ha pasado de quizás un diseño específico de alguna página en particular o quizás alguna página en particular que ya tengo todo el design system cargado en Webflow y es simplemente quizás reutilizar componentes acomodar algunas cosas y la página sale porque es algo como que ya está súper cocinado y y es una página más dentro de de todo un sistema quizás para esos casos creo que que se puede diseñar directamente en Webflow pero no diseñaría digamos un sitio de cero en Webflow creo que para eso siempre firmo primero si como crear los componentes si es lo que dice Kevin quizás no empezar desde cero pero puede pasar que muchas veces pues un cliente le entregas el diseño perdón el desarrollo ya tienes creados los componentes en Webflow y en base a eso pues los símbolos y vas añadiendo símbolos y vas creando páginas yo creo que de esa manera puede ser más eficiente pues para crear una landing page o alguna página en base a los componentes que tienes pero no sé si a nivel de diseño si ya tienes conocimiento en diseño y vas a empezar un proyecto desde cero no lo veo yo como la herramienta perfecta para diseñar además de que bueno un poco es más lento a la hora de diseñar tienes que estar creando las clases y tal en fin es muchísimo más rápido desde mi punto de vista sí sí yo también lo pienso de hecho me parecía extraño pero hablando con algunos me decían no no para mí es mejor porque ya veo el box model ¿no? así que ya me ayuda a tener esto en la mente pero no sé para mí que hacerle un Webflow después si no lo haces bien es todo un desastre ¿no? las clases después un experimento o sea no creo que es la mejor manera ¿no? de hacer Figma y después se pasa a Webflow también para el cliente es más fácil modificarlo y todo esto así que yo soy como ustedes claro para recibir el feedback esto es algo que comentabas Kevin o sea Annalise el hecho de recibir el feedback por parte del cliente todos los clientes o digamos todo el feedback de diseño se recoge en Figma porque por ejemplo en desarrollo ¿no? cuando recogemos el feedback del cliente lo hacemos en una herramienta se llama en este caso punch list pero hay muchas en vuestro caso todo lo hacéis en Figma entonces sí todo lo realizamos en Figma y como menciona Kevin y también Nicola ¿no? creo que el proceso el mejor proceso sería empezar con la fase de exploración llegamos al diseño súper cerrado y ya vamos a Webflow ¿no? pero claro el tema de los feedback lo manejamos de manera muy rápida bastante amena en esta herramienta ¿no? entonces sí nos permite hacer los cambios mucho más rápidos ¿no? es más cliente a veces puede mover una que otra cosita entonces creo que esta herramienta sí nos permite mucho la comunicación yo quería preguntar por ejemplo con cuántas resoluciones trabajáis porque ya las trabajo en una empresa y me encuentro que trabajan solo por ejemplo en desktop y mobile entonces me encuentro a veces muchos problemas porque claro no tengo a veces un diseño para un HD desktop o hacen una pantalla para desktop pero en bajas resoluciones también también me puedo encontrar problemas que es ya casi que todas a tablet le quería saber cómo cómo trabajar el resto en este tema es súper importante lo que dice Fernando yo creo que ese es el issue de todos los desarrolladores y es más me incluyo yo que veo el tema del diseño ¿no? y es que las resoluciones van a variar depende del entorno hay algunas empresas que consideran el HD en 1920 como parte de la medida de desktop hay algunas empresas que te dicen no yo prefiero 1400 y hay otras que te dicen no yo prefiero 1366 porque en mi país la resolución es más pequeña otros centables te dicen ok vamos con 1024 y otros te pueden decir no sabes que yo voy con 992 entonces es tan abierto este mundo de las resoluciones que va a variar de acuerdo al proyecto o al cliente y es más otro dato importante es ver de acuerdo a la cantidad de personas que usan tal dispositivo por ejemplo en el caso de Perú en Mobile los diseños que hacemos los lanzamos a 320 y las medidas para PC son de 1366 porque los usuarios no tienen tamaños mucho mayores entonces creo que va a depender de la región a donde te orientes y de las resoluciones que el cliente tiene en mente también eso también está relacionado con el hecho de trabajar con un framework ya sea nocado o otro que sea escalable eso es lo que te permite al final bueno pues digamos diseñamos desarrollamos en Webflow en base al Breakpoint base pero es escalable en todos los Breakpoint independientemente del tamaño de la pantalla yo creo que es algo que se está aplicando mucho en desarrollo ahora en no hacer digamos desarrollos fijos con un max width y ya está sino que todos los elementos pues se vayan escalando porque claro en cada país lo que dice Annalie en cada país pues tienen unas resoluciones o no tienen normalmente la gente pues no no utiliza pantallas muy grandes y en otros sí entonces el poder adaptarse a todo tipo de usuario yo creo que es muy importante a la hora de desarrollar una página web en este caso en Webflow bueno para ir más o menos casi ya terminando porque sé que vosotros dos tenéis reuniones y cosas vosotros que habéis trabajado con ya con muchos desarrolladores ¿no? un diseño cuando hacéis un diseño en Figma en este caso ¿qué es lo que creéis que a un desarrollador le facilita más el hecho de oye puede pasar ese diseño a Webflow en este caso? Quizás un desarrollador lo respondería mejor pero yo o sea pensándolo desde mi lado de diseño diría que que lo ideal sería digamos entregar todos los estados por ejemplo de 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 todas las interacciones ya sea botones formularios todas las interacciones también lo que hablaba Nariz quizás después ella va a agregar sobre el tema de la documentación ¿no? pero más que nada eso cómo se van a comportar los elementos las resoluciones me parecen súper importante sobre todo porque quizás hay resoluciones que se busca hacer quizás algo específico diferente en desktop que mobile entonces está bueno no dejarlo como a la imaginación del desktop si hay algo particular que aclarar está bueno que no quede la imaginación del que lo va a desarrollar tú mencionabas Annalise el otro día el hecho de la diferencia que hay entre un style guide un diseño con la documentación que se entrega al desarrollador si podrías explicarme un poco cuál es la diferencia o la importancia que tiene en este caso una y otra claro el hecho de usar design system style guide o los tokens nos permiten tener una consistencia en el diseño que a veces unos componentes no se vean mucho más grandes que otros que en alguna sección la tipografía de un headline sea inferior o superior si no queremos que todo el diseño esté unificado entonces en ese sentido las guías de diseño los tokens nos ayudan a unificar esto pero eso es la primera parte de lo que el desarrollador debería obtener de nuestras manos porque a la par tenemos la documentación donde ahí podemos colocar de manera mucho más detallada de qué forma está funcionando este estado qué pasa cuando nosotros tenemos supongamos un componente ese componente solamente debería tener tres líneas de texto cuántos caracteres deberían tener si este componente se traduce a otro idioma debería tener los mismos caracteres entonces esta documentación permite que el desarrollador tenga una idea mucho más amplia si es que nosotros solamente entregamos una guía de estilo o un design system que vas a tener todo claro pero la documentación te permite ir más allá y en este caso creo que nos podría ayudar mucho el punto de vista de los desarrolladores porque desde mi perspectiva y creo que en la mayoría de las agencias se trabaja entregamos una documentación que cierre todas las dudas pero sería bueno escuchar a los desarrolladores que opinan sobre este tema también ¿hay alguien que quiera dar su opinión en este caso? yo creo que más es mejor o sea más nos dan mejor porque hay menos que pensar que el diseñador piense en este punto más informaciones tenemos creo que es mejor para mí sí a ver todo lo que habéis dicho yo aparte por ejemplo nos encontramos muchas veces los desarrolladores sobre todo en el hecho de trabajar con Webflow los estados vacíos del CMS es algo que siempre que tenemos que volver al diseñador y es ¿cómo se hace? esto es algo que es muy típico que pasa por el hecho de trabajar con Webflow muchas veces se olvida a lo mejor la página 404 que es algo que es bastante importante y que también tenemos que diseñar en Webflow o el hecho de lo que hablamos antes el diseño de las animaciones nos hemos encontrado con diseños que no vienen por parte de la agencia sino directamente del cliente que te dicen oye esta es la animación y te la muestran frame por frame o diferente frame y ya tú te tienes que imaginar cómo es exactamente entonces el hecho de tener pues ya un mockup hecho de la animación de cómo es esa interacción yo creo que también ayuda muchísimo a la hora de desarrollar y no tener que volver para atrás y preguntar al diseñador o que haga algo no sé si estáis de acuerdo con ello yo personalmente hasta ahora nunca he recibido las animaciones por ejemplo siempre me dicen mira este sitio la quiero así o mira esta página la quiero así no sé sí, sí, suele pasar suele pasar mucho y ya te el problema de eso es que cuando a lo mejor no sé has hecho una animación grande que te lleva tiempo o hacer la interacción en Webflow y se la muestras al cliente y dices no, así no de esa manera entonces yo creo que tenerla todo desde el principio lo que tú dices cuanto más mejor Nicola como decía es muy importante y ya pues para cerrar la última pregunta Kevin y Annalise esto también ya es la parte un poco más de desarrollo pero es el hecho de hacer el QA que hablaba Fernando que era no sé si decía algo de criaturas raras que tenías en tu empresa Fernando sí, sí está en el país este en Turmenistán hay un pozo ahí de juego pues de ahí salen los QA eso es para quien no lo sepa es Quality Assurance que es como la garantía de calidad como hacer un chequeo del proyecto antes de entregar al cliente en este caso Annalise ¿cómo se hace o Kevin ¿cómo se hace eso dentro de los proyectos? ¿lo hace alguien que esté trabajando en el proyecto o alguien que esté fuera de ese proyecto en este caso? Dentro de Edgar Allan lo hacen las personas que están trabajando en el proyecto entonces cuando llega al estado de staging o en live lo que hacemos es ver que esté correctamente implementado me parece que es la forma fantástica que pasa en otros lugares también hay una persona que solamente se encarga del QA y que yo nunca he visto el proyecto pero muchas veces pasa de que se olvidan de detalles que los diseñadores ya conocemos por el ojo que tenemos entonces es lo que hacemos actualmente ¿no? Pues genial no sé si alguien más quiere dar su opinión sobre esto o quiere presentarse vamos a ir terminando alguna pregunta más Oye ¿y los QA son solo a nivel de visionado de temas de UI o hay también QA por ejemplo de performance de SEO y por ahí? Yo he conocido que hay de los dos tipos de SEO y de performance muchas veces hay un híbrido entre estas personas pero cuando ya es mucho más especializado es más ven solamente el tema del performance y la carga y cómo va la interacción creo que eso va a depender mucho de la especialización que tenga el lugar también como también hay QA que solamente hacen el tema mucho más mínimo que ver si la página funciona o si el botón lleva el enlace correcto también sí total y ya también depende del perfil del cliente si es alguien que conoce diseño y tal pero sí suele haber el QA de oye aquí en esta animación hay un glitch a ver si me miras esto ya depende también del perfil de cada uno así que bueno pues hemos llegado al fin de esto no sé si queréis decir algo más Kevin Annalise para cerrar no bueno gracias por invitarnos al espacio fue muy bueno charlar sobre Figma y Webflow así que nada estoy dispuesto a volver cuando quieran eso esos espacios creo que son muy importantes porque nos permiten a todos a conocer diferentes puntos de vista tanto como menciona Fernando Félix Nicola Kevin quienes sabemos hemos estado compartiendo ideas creo que es bastante enriquecedor porque las dudas que tenemos sobre algunos flujos de trabajo que realizamos las podemos aquí esclarecer entonces creo que es interesante tener esos espacios espero que se sumen cada vez que hacemos este tipo de eventos para poder crecer como profesionales y solucionar todas las dudas que tengamos genial pues oye nada gracias a vosotros Annalise Kevin bueno Nicola Fernando todo el mundo que ha participado no sé si quiere decir algo Fernando perdón no no era para decir gracias también perfecto pues nada más eso muchísimas gracias a todos los que estáis aquí comentaros que que bueno la próxima semana vamos a hablar de SEO en Webflow tenemos a un invitado especial también que nos va a hablar de cuáles son las mejores técnicas de SEO que podemos aplicar a nuestros proyectos en Webflow así que nada os esperamos aquí y por último todos los recursos que hablemos aquí lo vamos a tener en la comunidad de Luma por si no estáis que es lu.mas barra Webflow Café que podéis entrar ahí y os apuntáis y bueno pues todos los eventos y cosas que hagamos estarán ahí e igualmente pues si no estáis o no habéis podido escuchar los episodios los episodios también lo tenemos en Spotify y en YouTube si queréis estar en la descripción directamente nos escribís para que pongamos vuestros Twitter si habéis participado así que nada muchas gracias a todos los que estáis aquí gracias otra vez a Kevin y a Annalise por todo lo que habéis contado gracias un saludo chao 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 chao